Hey que pasa gente, bienvenidos a un nuevo truco como conseguir 11 billones en GTA V Antes de comenzar, recuerdo suscríbete a mi canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo Y dale like para más vídeos Pero antes quiero decirte que nosotros, Critical GTA V, chetamos vuestras cuentas Como veis aquí, estos son los packs que tenemos a la venta para vosotros Packs de millones que chetamos vuestra cuenta y os convertimos de pobre a millonario Como esta que estás viendo por pantalla, que son cuentas de clientes Si tú quieres que nosotros chetemos tu cuenta, háblanos por Instagram, Critical GTA V Que está en la descripción y te vamos a ayudar a chetar tu cuenta También puedes comprar un curso y aprenderás a ponerte nivel, dinero y conjuntos modeados, coches modeados Y como estás viendo, ahora mismo por pantalla, ingresos totales 700 millones Todo esto te lo enseñamos en el curso o si no, te lo ponemos en tu cuenta Así que si quieres chetar tu cuenta, háblanos por Instagram y podrás comprar un pack de millones para convertirte en millonario Bueno gente, ahora vamos a comenzar con este truco Es un truco, la verdad, bastante interesante que vi hace tiempo pero nunca lo vi si fue real o no Y ahora lo traigo a vosotros para que lo veáis Me diréis, ¿de dónde ha sacado este truco? Pues estaba buscando qué grabar para hoy y mirad lo que encontré Un vídeo, la verdad, bastante antiguo pero esta encuesta lleva en GTA años Como veis, 700.000 visitas el vídeo de YouTube Y yo quería hacer un vídeo probando el truco para ver si funciona Así que gente, quedaros hasta el final, vamos a comprobar si podemos conseguir este dinero gratis en GTA Ya sea en Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series y PC Que por cierto, nosotros, Critical GTA V, chetamos cuentas para todas las plataformas, ¿vale? Y para todos los países, que no lo he dicho antes 100% seguro y sin baneos Para comenzar, vamos a abrir el móvil y vamos a buscar en el buscador del móvil Kings Y vamos a dar Enter y entramos aquí, Credit Card, ¿vale? Es como una tarjeta de crédito Vale, el siguiente paso sería darle a Sign Up Now Y aquí vamos a poner todos los ceros que nos deje Vamos a poner todos los ceros que podamos Como vais a ver ahora mismo, ¿ok? Todos los nueve, perdón, no sé si he dicho cero Quería decir todos los nueve que podamos Y le damos al Enter, ya no podemos poner más Y ahora en el Security Number, Social Security Number Tenemos que poner el número que voy a poner ahora mismo Que lo vais a ver en grande Uno, cero Ok, estoy aquí viendo el número Ocho, nueve Dos, tres, cuatro Tenemos que poner estos números como lo estáis viendo, ¿vale? Y le vamos a dar al Enter Ahora tenemos que hacer la encuesta Vamos a poner Yes, 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 Yes En los de la izquierda Y en los de la derecha le vamos a poner No, No, No y No, ¿vale? Lo hemos puesto igual que el del vídeo Entonces, perfecto Vamos a darle a Click Here to Find Y como veis aquí Monthly Payment 11 Billion 11 Billones O 11.400 Millones Congratulation Ha sido clasificado Y pues todo el mundo puede Tu nuevo pago Para el año 3000 Y como pone ahí 11 Billones Gente, este es el método El truco que hemos visto Y lo hemos hecho Se supone Que nos deberían de dar Todo ese dinero En un año 3000 No sé si será de verdad Ya que los días en GTA Pasan muy rápido Como lo podéis ver Tal vez dentro de un tiempo Tal vez mañana Cuando reiniciemos el GTA Nos vayan a dar este dinero Y tal vez no Probadlo conmigo Y veremos Si funciona este truco O no Ya os traeré Un vídeo del resultado Y como no Háblame por Instagram CriticalGTA5 Si quieres que te ayudemos De pasar de pobre A millonario Adiós Tienes que te ayuden a dar este truco ¿Tienes que te ayuden a dar este truco? ¿Tienes que te ayuden a dar este truco?